Puro juego de electrónico. Entonces estas eran cuando usted era niño, las conserva? Sí, todo bien. Y las bombochas había de diferentes colores? Sí, de colores y tamaños. Hay otras más grandes. ¿Y las aguitas cuáles eran? Las que eran más de un solo color, claras. ¿Y las que tenían como una rayita o algo? Esos eran los trebolitos. Esos son los trebolitos. La mayoría son trebolitos porque tienen diferentes figuritas. Esos son los trebolitos. Esos son los trebolitos. Pero lo que más se utilizaban eran canicas de mastique. ¿Cómo? Canicas de mastique. Esas eran de barro. Igual, igual, pero era mastique. Era barro, ¿no? No, era mastique. Mastique es un material entonces. Con lo que pegaban los vidrios antes, en las ventanas. Ah, sí, sí, sí. Entonces eso lo endurecían. Le daban la forma de canica. Y había cientos de miles de esas. Era más tradicional que esto. Porque esto era para caros. Y para nosotros los de pueblo, pues eran las canicas de mastique. Que ya ahí se definía qué jugamos. Círculo, cuadro, rueda, cojol. Al hoyito. Pero ya se definía entre los que participaban. Bueno, miren. Este es otro de los juegos que en la infancia nuestra aprendimos a jugar. Y es de la siguiente manera. Dependiendo del número de participantes, jugaba uno de una, de dos, de tres o de cinco canicas. Y las poníamos en el centro. Digamos que si jugamos de a dos y jugábamos cuatro gentes, Entraban ocho, ocho canicas. Ocho canicas. O si éramos cinco, diez. Y luego, nos, le llamábamos para saber quién tiraba primero. Nos picábamos, le decíamos. Picarse era que a ver quién tenía que quedar más cerca de esta línea. Y dependiendo de la distancia donde fuera uno quedando, es como se iba. Y bueno, el siguiente paso. Y así como quedamos. Él quedó en primer lugar y en segundo, él en segundo y yo en tercero. Y bueno, desde afuera de la raya era tirar a ver quién sacaba más canicas durante el juego. Pero el que tiraba y pegaba las canicas de adentro y no salía el tiro. Ahí se quedaba y lo podía uno matar. Bueno, ahorita explicamos esto. Bueno, yo voy a jugar con una canica que le nombramos la bombocha. Es más grande. Y estaba permitido jugar. Pero no te metas hasta dentro. ¡Está raya! ¡Está raya! ¡Está raya! ¡Ya no! ¡Allí nos sale! ¡Atrás de la raya! ¡Aquí! ¡Tienes que volviera! ¡Ah! ¡Está raya! ¡Ok! Ahí va. Nada. ¡Nada, chido! ¡Ya no son bajos! ¡No son bajos! Ya se les olvidó. ¡Ya no son bajos! ¡Qué chale! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no salimos! ¡Cuántas salieron! ¡Una! Y bueno, esta era la manera de cómo nosotros perdíamos el tiempo jugando. Y jugaban afuera, en la noche, en la calle, no era peligroso. ¡No, no, 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 no! ¡No! Éramos libres. Éramos libres en ese entonces. No había problema. Pero eso sí, a las ocho de la noche, prácticamente todo el mundo debería de estar en casa, ¿no? Ya se cenaba, se tomaba el té, el pancito, lo que hubiese en casa y a dormir. Y esta rueda es algo muy similar a lo que jugábamos con el trompo. También participaban los que fueran, hasta 10, si era posible, pero con monedas de pobre, que eran las de 20 centavos, las de 10 centavos, las de 50 centavos. Y el trompo, también se picaba uno para ver quién iba tirando primero. Y se jugaba de varias maneras, como al puntazo. El puntazo consistía en que uno tomaba más o menos la distancia de la cuerda del trompo. Y que al momento de lanzarlo, para que empezara a bailar, a tirar, pudiera uno pegarle a la moneda y volarla. Había agentes especializadas en la elaboración de ese juego artesanal. De hacer el trompo. De hacer el trompo. Y nosotros quizás ya nomás lo que poníamos era la puya o la punta. Era un tornillo. Era un tornillo que tenía cuerda, lo metíamos en la base inferior y le cortábamos la cabeza. Con una cegueta y luego ya con una lima los hacíamos lo que le llamábamos ceditas. Es decir, que el trompo, al momento de hacerlo girar o bailar, como le llamábamos nosotros, se dormía. No hacía movimientos extraños, sino giraba en una sola pieza. Y con eso lo levantábamos con la mano y jugábamos a las puyas. A veces. Si no más hacían corte, decíamos que estaba tataratoso. Si bailaba chueco, es que estaba tataratoso. La puya no estaba bien puesta. No lastimaba la mano porque la operaba. Pero ahí era importante cómo ustedes hacían ese trabajo de la puya, entonces. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ya con la experiencia se iba moldeando bien. Está cedita, cedita, cedita. Sí, porque se dormía el trompo en la mano. No le lastimaba. No le lastimaba. ¿Los juegos estos eran principalmente para niños o también había niñas que podían jugar? Pues había mis dos. Participaban niñas y niños. La mayoría ni eran niños. Porque la mayoría de estar en la calle eran los niños. Sí, las niñas básicamente eran juegos como a la comidita, a las comadritas, a los papás y todo ese tipo de cosas. Cebollitas. Cebollitas y todo eso, pero en casa. Y nosotros eran en la calle básicamente. ¿Y ustedes, alguien de ustedes tuvo una bicicleta? No, en esos tiempos no. Esos cuando en el tiempo de reyes el que le regalaban una pelotita le era feliz. Esos eran sus reyes. Sí. O unas galletas. Unas galletas. Fue muy feliz. La diversión que había también era de los aros, de los barriles, le ponía uno un gancho y con eso andaba uno vuelta y vuelta. De los barriles del pulque. De los barriles que era de pulque traían aros de acero. Y con eso usaba uno, le hacía uno un gancho y un pedazo de colote y andaba uno dando vuelta con su rueda y su gancho. Y echaba uno competencias, dos, tres, cuatro, cinco. Como las calles eran anchas y eran empedradas, pues era como que habilidad, ¿no? El ir, este, era la, el trofeo grande es ganar. No, nada material, nada de dinero. A ver quién era el mejor en Canaú. También, este, en esos tiempos se hacían carritos de madera y jugaba uno como ahora lo que es el transporte de carros. Nosotros en la tierra, que no había pavimentación en esos tiempos en las calles, era pura tierra, formaba uno sus carreteras, hacía uno montones de tierra como, como los plentes ahora que hay. O sea que hacíamos curvas, subidas, todo. También se jugaba, pero con carritos de madera. Como en, este, ¿cuándo es que se hacen los carritos y se hacían los? La Santa Cruz. La Santa Cruz. También hacían sus carritos así, ¿no? Sí, esa fue una tradición de llevar a cabo la elaboración de carros, donde se subían dos o tres personas con llantas de madera, que también se mandaban a hacer, se les ponían los ejes con clavos, para que no se saliera la llanta, las cuatro llantas, y en el frente llevaba, con un lazo, dos o tres gentes iban jalando. Hasta tres lazos jalando, y invitaba a uno, sea amigas, señoritas de nuestra edad, niñas, lo que fuera, que se subían al carro, y nosotros jalándolas. Y así las conquistaban. Exacto. Eso era también, parte de... Parte de la conquista. Eso era el festejo de la Santa Cruz, donde en cada casa había una alumbrada, y daban atoles, tamales, y ahí andaba uno en todo el pueblo. Cafecito, tecito, lo que Dios ocurría en esos tiempos. Ajá. Así eran nuestros ratos, nuestras fiestas, porque esa era también una fiesta que se celebra del Día de la Santa Cruz, de los albañiles, que cada obra pone su cruz para trabajar. Eso es la festividad de la Santa Cruz. Ese día es en una comida especial, ¿no? Bueno, necesito los albañiles. Los albañiles. No, los dueños de la casa que están construyendo, o todo se organiza. No, 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 se organiza la casa. El dueño de la casa, si le da, tiene voluntad, le da la comida al bañil por su tía. Le da la comida, le da su vestir, le compra su pulque, su cerveza, o sea, lo esborracho. Y en la tarde, así hacían las alumbradas, en cada hogar, en las calles, se daba ya el café, atoles, tamales, y es cuando sacaba uno de los carros, como de un metro, más o menos, de... Diferentes tamaños. Diferentes tamaños. Diferentes tamaños, iba uno al monte a traer un cuartón que le nombraba uno, ¿no? De madera, se cortaban a un... Al grosor del... Como de unos 8 centímetros de enchitas, ¿no? 8, 8, 8 centímetros. Te hacían los círculos, se agujeraban del centro, más o menos, al tamaño que uno quisiera, para el eje, y se hacía. ¿Y de qué tipo de árbol era? ¿Qué madera? Bueno, las ruedas eran de pino. De pino. Y en los ejes, para que nos duraran más, buscaba uno de los ejes de Tepozán. Un árbol que se llama Tepozán es más duro. Y por eso, como dice José, 8 días antes o 15 días antes, íbamos a buscar nuestros ejes, para cuando ya eran... En la Santa Cruz ya estaban un poco oriados. Entonces, ustedes subían al monte. Sí. Bueno, por los ejes, eran las barranas, porque el Tepozán es un arbusto. No toman como arbusto, pues no como árbol. No, más que nada, iban nuestros papás. En los años tiempos, éramos adolescentes todavía. Entonces, ¿no se juntaban con sus amiguitos y se iban en bolas? No, no, no. Los papás ya sabían. En el monte ya sabían, Mariel. Y les encargábamos, me traían mis carretas, así nomás les decía. Ellos ya sabían qué tamaño el cuartón de madera, y aquí ya las cortábamos. Y ese carrito les duraba nada más un año, y al otro, otro, o les duraba... Podía romperse ese mismo año, podía durar para el siguiente año. Sí, según cómo lo guardaban. Y además se les hacía a cambio de las carretas. Depende de cuántas muchachas subían allá. Y cuántas, este... Y como era empedrado, también la vuelta en el mundo se abría. Los empedrados estaban en Cuauhtémoc, ¿y en todo? Las 16, todo el... La Paz. El último callejón que se estaba empedrado fue el callejón de Concordia. La Correo igual. Entonces en los carritos iban en el empedrado. ¿En el empedrado? Sí. Sí, hablamos de hace 50 años. Las muchachas iban votando. No, 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 no. Falto el teléfono con dos botecitos de aquí y con un... El balero de los botecitos también. Sí. El trompo. Hay muchas cosas todavía que... O sea que esta es una embarradita nada más de los... De los muchos juegos que había en estos. Y entonces todos los días cambiaban de juego. Un día hacían 3, 4, el otro día diferentes. La quemada incluso, ¿verdad? Los intentados. O tipo béisbol, pero con la mano. No era combat, sino con la mano. Aventaban la pelota y de puño la volaba a uno. Pues también jugaba uno fútbol con pelota y en las calles. Pues antes no había carros, o sea, era más tranquilo. Y pues eran nuestros... Las calles eran nuestras canchas. Y sus porterías. Una piedra. Una piedra de piedra. De un paso. Como uno quisiera jugar. Y hacían los equipos. Como dicen los compañeros. Es que faltan muchos juegos. Fueron muchos juegos. Estuvimos en nuestra infancia. No se aburrían. No, no. Nos aburríamos de un juego. No nos alcanzaban las tardes.